Y además le presentamos al nuevo Messi, el nuevo Messi, seis años, bueno, así lo bautizan en los Estados Unidos que tienen menos fútbol que la revista Chaca, pero bueno, así dicen los muchachos, ese nuevo Messi juega muy bien, dicen, en un equipo que se llama Boca Juniors, ve sin boca tampoco, no pega con nada, no tiene nada que ver con nada, pero bueno, pero ellos dicen que es un fenómeno, que es extraordinario, viste que siempre aparecen 32.000 Messi en el mundo. ¿Es argentino? No, 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 nada que ver, se llama Julián Alexander Sandoval Kolodowska, nació allí en Raveizard, en California y juega para el Boca Juniors local, un fenómeno pero la verdad. Ah, Racing empata 0 a 0 con Guaraní, entre tiempo, Copa Libertad de América.